Hola hola mi gente bella de YouTube, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el canto y es los tipos de voz, rangos vocales, tesitura, esto que beneficia, esto que perjudica son muchas cosas porque hay partes positivas a nivel informativo sobre esta cuestión de los tipos de voz y hay partes que no son tan positivas, hay cosas negativas que siento que la mayoría de las personas dicen o usan como excusa el hecho de que no, mi tipo de voz es bajo entonces no puedo cantar notas altas o mi tipo de voz es alto entonces no puedo cantar notas graves chicos hay un error muy importante acá que les voy a explicar, les voy a profundizar y más importante aún van a tener toda la información sobre su tipo de voz van a tener consejos sobre cómo usar cada tipo de voz y todo en este video así que quédense hasta el final para que puedan aprovechar toda la información de principio a fin y lo primero que tienen que ustedes tener en cuenta a la hora de saber su tipo de voz es para qué sirven los tipos de voz, cómo se usan a ver, los tipos de voz tienen que ver con las notas en las cuales yo como cantante estoy cómodo esa es una de las variables otra, que mi voz suene correctamente en X rango de notas tres, la nota más baja hasta la nota más alta que yo puedo cantar cuatro, en qué clasificación me ponen si yo soy un cantante de coro quinto, en dónde resuena mejor mi voz o sea, si ustedes se fijan son muchas variables y la mayoría de las personas lo resumen como de que no la nota más baja que alcanza y la más alta y ahí mira de cuál a cuál alcanza y ya, ese es su tipo de voz no, esto es más profundo que eso gente porque hay muchas personas que pueden cantar las mismas notas y no son el mismo tipo de voz y ustedes van a decir, bueno, me está explotando la cabeza porque se supone que una soprano canta desde un do cuatro hasta un do seis pero hay hombres que pueden cantar también esas notas entonces el hombre es soprano no, aquí hay que tener varias cosas en cuenta mi gente así que los voy a empezar a introducir ustedes normalmente cuando se adentran en este mundo del canto empiezan a medir sus notas dicen, bueno, con el piano yo puedo cantar esta nota y acá es la mínima que alcanzo entonces anoto que eso es un si dos y luego voy para arriba entonces llegué hasta allá hasta un do seis entonces eso implica que mi voz es soprano pero si yo soy hombre yo no puedo ser soprano entonces aquí va la primera explicación los tipos de voz dependen primero de si eres chico o chica si eres chico, si eres hombre hay tres tipos de voces principales también está el contratenor pero pues es una voz poco común o también una lección bueno, no me voy a meter tanto al tema del contratenor si quieren que les haga un video pues les explicaré más a detalle pero por el momento les voy a explicar bajo, barítono y tenor son los tipos de voces masculinas el bajo es el tipo de voz más grave que puede cantar notas más profundas que sus notas cómodas y donde más resuena su voz es en esas notas graves lo mismo pasa con el barítono que es tipo de voz media no es ni tan grave ni tan agudo se mantiene en las notas medias que normalmente su voz resuena más en las notas de voz hablada naturales y el tipo de voz del tenor que es donde aquí hay un revuelo importante la mayoría de personas piensan que son tenores pero que luego no que luego no llegan a los agudos bueno, en resumen el tenor sus notas donde más cómoda está la voz y de donde brilla más la voz de un tenor es en los agudos pero hay personas que no pueden llegar a los agudos y dicen no, como no puedo llegar a los agudos entonces no soy tenor, soy barítono pero resulta que su timbre de voz suele ser claro, suele ser brillante y son tenores pero que no llegan a esos agudos por falta de técnica entonces aquí ya el factor técnico juega un papel importante en las voces femeninas hay otros tres tipos está la contralto la mezzo-soprano y la soprano la contralto es lo mismo el símil con el bajo la mezzo-soprano es el símil con el barítono y la soprano es el símil con el tenor pero de voces femeninas si ya nos vamos un poco más técnicos a que les dé la información de cada uno la soprano va desde un do cuatro hasta un do seis en sus notas estándar por decirlo así mezzo-soprano desde un la tres hasta un la cinco contralto desde un sol tres que yo digo que bajan mucho más hasta un fa cinco el tenor desde un re tres hasta un la cuatro bueno, esto es polémico porque hay momentos en que lo ponen desde un do tres hasta un do cinco que es el famoso do de pecho pero bueno, aquí hay polémicas por la zona del pasaje barítono desde un sol dos hasta un mi cuatro también polémico la verdad hay barítonos que suelen ir muy agudo y bajos que van desde un mi dos hasta un mi cuatro y ustedes me van a decir madre, ¿y por qué polémico? porque yo simplemente no mío mis notas y ya con eso puedo definir qué tipo de voz soy porque lo más importante no es las notas que tú alcances o a las que llegues sino cómo suena tu voz en dichas notas ¿por qué? porque puede que yo cante un re cuatro un re cuatro aquí pero luego llega un barítono y hace ese mismo re cuatro y resulta que ese es el límite del barítono pero las dos voces van a sonar diferente cantando la misma nota esto es muy 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 importante porque los tipos de voces pueden cantar la misma nota pero su voz va a sonar más diferente ¿qué pasa? que en la voz de un barítono cuando hacen este re no va a sonar igual de brillante y potente que si lo hago yo que soy tenor a él le va a sonar diferente puede que lo tenga que hacer en voz de cabeza o puede que le suene un poco con menos cuerpo cuando ya está acá pero resulta que si cantamos por ejemplo este sol tres a la voz del barítono le suene con más cuerpo pero a la voz del tenor no puede que le suene un poco más ligero y no tenga esa misma potencia aquí es donde están las diferencias reales de los tipos de voz ¿listo? y si nos ponemos más técnicos dentro de cada tipo de voz hay distintos tipos de voces dentro que aquí está el tenor ligero el tenor lírico el tenor espinto los baritenores el bajo profundo bueno son un tipo de subdivisiones y ustedes van a decir bueno me acaba de explotar la cabeza y yo les digo no es necesario que sepan qué tipo específico de voz eres a menos de que seas una persona que estudia canto lírico canto clásico canto de ópera ¿por qué? porque en la ópera en el canto clásico en la academia como tal del canto hay obras que están escritas específicamente para un tipo de voz no sé tenor lírico tenor rossiniano tenor ligero con coloraturas y ustedes van a decir bueno es porque ese tipo específico de voz está escrito la obra pero si yo voy a cantar pop si yo voy a cantar rancheras ¿de qué me va a servir saber que soy un tenor lírico espinto yo no sé qué de nada de nada solo los va a limitar entonces si tú estás aprendiendo canto recién y necesitas saber qué tipo de voz eres no es necesario ¿por qué? porque los va a limitar ustedes van a escoger un repertorio y resulta que ese repertorio ustedes dicen ah entonces yo soy este tipo de voz entonces no me sirve no chicos canten de todo canten en todos los tipos de voz habidos y por haber ¿por qué? porque cuando ustedes empiezan a cantar es cuando se empiezan a dar cuenta de sus limitaciones y puede que su limitación no sea por el tipo de voz sino sea por algo técnico entonces es muy importante que ustedes se basen primero en la técnica antes que en el tipo de voz ¿listo? y ustedes van a empezar a escoger el repertorio que les guste si ya el repertorio a nivel de sonido de la dificultad que representa para ustedes ya está fuera digamos que de esos límites pues ahí empiezan a hacer cosas con esa canción le pueden cambiar el tono le pueden bajar el tono pueden hacer ciertos arreglos ciertos cambios a la melodía para que les quede mucho mejor pero no se limiten yo por eso no soy muy enfático con mis alumnos con la gente que trabaja conmigo en definirles su tipo de voz porque sé que eso lo único que va a hacer es confundirlos ya si ustedes llevan tiempo dedicándose como personas profesionales al canto y necesitan saber si son un tenor lírico porque su cuerda de tenor es en el coro que esa es otra cosa si ustedes van a cantar en coro si es interesante saber si es importante saber qué tipo de voz son pero en este caso hay personas capacitadas para evaluar su voz escucharlos porque la gente se limita únicamente a las notas que alcanzan y esto es un error así que no se centren en los tipos de voz ya saben por dónde guiarse si por ejemplo su tipo de voz resuena mejor en las notas altas pues ya saben hacia qué hacia qué inclinarse si eres chica a la soprano si eres chico al tenor si tu voz resuena bien y está cómoda y aparte a la hora de proyectar tu voz suenan mucho mejor en los medios pues probablemente seas barítono y si pasa eso mismo con los graves pues probablemente seas bajo que normalmente ya al escuchar hablar a una persona ya uno puede decir qué tendencia tiene su voz a acercarse por ejemplo en mi voz se darán cuenta que yo siempre que estoy hablando cambio mucho a voz de cabeza hago distintas cosas pero mis notas para ser voz masculina suelen ser altas suelen ser agudas entonces por ahí está la cosa pero si yo por X o Y razón no llego al 2 sobre agudo no significa que sea barítono porque no llego puede que no llegue porque tenga problemas técnicos entonces esto lo enfatizo porque es realmente importante y la gente no le da la importancia necesaria ya les di a nivel informativo cuánto abarca cada tipo de voz les voy a dejar también ejemplos de cada uno de los tipos de voces para que ustedes más o menos escuchando se puedan orientar pero con esta información ya van a tener suficiente para poder avanzar sin ningún problema si quieren que les ayude con su voz en específico escríbanme mándenme por Instagram la palabra voz mándenme por Instagram la palabra voz y así los puedo ayudar puedo orientarlos un poco en cuanto a su tipo de voz si es la duda o si tienen dudas de canto en general vemos por ahí también si acceden a alguna de las plazas de mis clases de canto online o mi curso de canto que también tengo disponible una sala de cantantes así que mi gente aprovechen esta información úsenla a su favor no se limiten por X o Y tipo de voz simplemente canten simplemente aprendan simplemente exploren el repertorio y no se limiten por este tipo de cosas mi gente bella así que nos veremos en una siguiente oportunidad déjenme en los comentarios que les pareció si les gustó o no este video y que quisieran ver en próximas oportunidades mis chicos los quiero y nos vemos cuídense chavito chavito